Es una actitud bastante torpe Un tanque que tiene más de un millón de galones de agua Empezar a perforar, porque señores, la presión del agua Es lo primero Lo segundo, dice él que ese tanque ya está obsoleto, que está ya terminado Entonces si se está haciendo, si ese tanque tiene su función Si ese tanque ya no sirve para nada No sirve para nada, entonces ¿por qué no, si tiene una tubería nueva Tienen que tener un tanque, tienen una bomba, tienen una planta de tratamiento Exacto, si están haciendo un acueducto Tienen que tener un tanque Usted no puede hacer un acueducto sin tanque porque eso no tiene sentido Debió anunciar a la gente, mire, en los próximos tres Vamos a tener tres días sin agua Pero sobre todo la gente en esa zona que ha estado sufriendo Que no tiene agua Que ha estado sufriendo por la falta de agua potable Entonces tú tienes un millón de galones de agua en ese tanque Dale agua a la gente Deja el tanque seco Deja el tanque seco y ponte a trabajar Pero bueno Realmente hay muchas interrogantes con relación a esto Muchas interrogantes porque Por ejemplo Ellos dicen que van a empalmar El acueducto de Cienfuegos Lo van a empalmar con este tanque que tiene 26 años Usted lo escuchó ahí Que tiene 26 años Un tanque viejo Una construcción Pero el asunto es La forma de cómo se hizo Que deja interrogante O sea Tú vas a empalmar Con un tanque de un millón de galones de agua Ese una Por abajo Perforación Ese tanque se alimenta Del acueducto Cibado Central O sea Tú vas A enviar el agua Del acueducto Cibado Central Y también le va A entrar agua Al tanque Del acueducto de Cienfuegos Que están Ya Que está en su fase final Yo quiero que me expliquen eso Porque yo realmente no entiendo No hay un proyecto de 500 millones de dólares Del BIP O sea Ahí hay algo como que no cuadra